Que hola muñecos en esta ocasión en su sección cosas que me gustaría ver en mi auto si sirven o sirven como se ven como se escuchan o como se sienten pues les traigo las aletas de tiburón o antenas de tiburón más bien yo creo que ya lo habían visto en la miniatura así que en esta ocasión vamos a ver sobre las antenas de tiburón y más adelante les estaré regalando una en este video les voy a dejar las bases para que se puedan ganar una completamente gratis sin que tengan que pagar paquetería o alguna otra cosa extra En el término del video les voy a estar dejando las bases para que se la puedan ganar completamente gratis y pues vamos a darle este video porque les aseguro que está muy muy bueno Pues aquí tenemos las cajitas donde de uno de ustedes se va a llevar una completamente gratis una antena de tiburón y pues que es lo que les va a llegar muñecos Es que no podía con una mano pues va a llegar así completamente pues sellada sin nada Unos tornillitos para que le hagan funcional bueno este tornillo se atornilla a lo que es la antena original y pues para darle ajuste a lo que es la pues el tornillo y la antena Les va a llegar completamente pues así sellada tapada vamos a destapar esta No se ve nada nada mal a mi me agrada como se ve de hecho ahorita ya tengo una en el toldo ahorita se las muestro Trae su cinta doble cara para que la puedan pegar Ahí es para que se haga funcional esto es donde se conecta pues a la antena original del auto para que la hagamos funcional ahorita vamos a ver si sirve o no sirve De hecho pues hay en varios colores ustedes van a decidir entre un gris oscuro un negro que tenemos ahí que se ve muy muy bien Pueden ver pues y también tenemos un color plata así que para que se vayan dando tinta vayan eligiendo el color así que ahorita les voy a dar las bases un poquito más adelante del video Mientras vamos a ver trae la antena original que pues es esa cosota bien grande vamos a escuchar lo que es el radio Y ya estando aquí pues prendemos lo que es el radio vamos a quitar lo que es la antena Y bueno no se si alcanzan a escuchar ahí la música Se la quitamos ya le quitamos la antena y pues ya no se escucha nada Para quitar esta antena pues es muy fácil simplemente la movemos tantito y se va a empezar a aflojar Le damos vuelta Y ya le quitamos lo que es la antena Ahora si como ya no se escucha nada todavía sigue prendido el estéreo para que vean ustedes Vamos a colocarle pues esta pequeña antenita Unos momentos después A ver ahí ya se escucha Si no se si lo alcancen a escuchar no lo puedo poner del todo bien porque pues el copyright Nos pueden tumbar el video Así que vamos a cambiarle a otra estación Ahí es otra estación así que pues Si le quitamos lo que es la antena Así que ya vimos que si es funcional lo que es la antena La verdad si sirve Y pues ahí está la otra pequeña antena de color negro Este es un gris oscuro Hay un plata Hay un color dorado Así que pues vayan eligiendo Más o menos que color les gustaría que se las mande completamente gratis Y pues la verdad me agrada como se ve Estéticamente se ve muy muy bien Le da pues un toque diferente al toldo No es una antena chiquita Más o menos mide como 15-17 centímetros de largo Si es bastante larga Así que pues a mi me agrada como se ve Disculpen al vinil ya se está carcomiendo De hecho ya se está haciendo feo Vamos a cambiar el vinil Y anteriormente pues traía una antena Que era no sé si alcancen a ver Era más pequeñita Era como de aquí a acá Más o menos Este pedacito Y pues este es lógicamente Mucho más grande Así que pues a mi en lo particular Me gusta como se ve Y pues vean Está esa Está esa Y ahorita les voy a dar las bases Para que se puedan ganar Una antena de estas Es completamente gratis No sé si ya les había comentado o no Pero trae su cinta a doble cara Para pegar Por si ustedes se preguntan Pues como la voy a pegar Si la quiero hacer funcional De hecho pues nada más Quitan la antena original Van a poner estos A pequeños tornillos Este pequeño tornillo Que viene aquí Es para meterlo Ahí tiene para un destornillador plano O de paleta No sé como lo conozcan ustedes Y pues este es para dar la altura A ajuste Y ya posteriormente Esto pues va a ir acá adentro Ahorita les muestro como quedaría Quedaría pues algo más o menos así Esto va pues atornillado A donde va su antena original De hecho Y si no lo quieren hacer original Simplemente estético Pues simplemente Dejan esto por adentro Y no le pondrían Nada de los tornillos Así es como se vería La verdad Pues si Si se ve bien Me agrada como se ve De hecho hasta próximamente Tal vez si le ponga una Pero si se ve muy muy bien Le da otro Pues pequeño look Al toldo Que es completamente liso Así que pues ya es cuestión De cada uno de ustedes Y se las voy a mandar Completamente gratis Ahora si vamos a lo que son Las bases Para que se puedan ganar Una antena de estas Y muñecos Como ya les había comentado Les voy a mandar Una antena completamente gratis Hay tres colores diferentes El gris oscuro Color plata Color negro Les enseñe dos de ellos Me faltó el color plata Pero bueno muñecos El caso de aquí Para que ustedes se puedan ganar Esa antena completamente gratis Sin pagar paquetería Sin hacer nada Sin gastos de envío Completamente free Gratis Como ustedes le quieran llamar Va a ser lo siguiente Tienen que poner La foto más perra Que tengan de sus naves Sea cabalier Sea de otra marca Sea un Jetta Sea un Bocho Lo que ustedes quieran Y lo que ustedes vayan a decir Voy a rockear esa antena Pues van a tener que poner La foto más perra de su nave Y la foto que tenga más likes Pueden pedir ayuda de grupos Familiares Amantes Amigos Lo que ustedes quieran La foto que tenga más likes Pues se va a llevar Esa antena completamente gratis Hasta su casa Sin pagar nada Ni un solo peso Ni un solo centavo Eso va a correr de mi cuenta Yo se los voy a mandar Simplemente me tienen que estar siguiendo En mi página de Facebook Que es donde vamos a hacer Ese sorteo Y la foto que tenga más reacciones Más likes Más me encanta Más me enoja Más lo que ustedes quieran Va a ser la nave ganadora Así que va a ser completamente gratis No les estoy pidiendo dinero No les estoy diciendo Que van a pagar ustedes el envío Es completamente gratis Múnicos Así que al término de este video Pues voy a dejar La miniatura De este mismo video Que están viendo ahorita ustedes Para que se puedan ganar Esa antena Y pues van a subir La foto más perra Que tengan de sus naves Tienen hasta el 15 de Marzo O sea más o menos Entre 7 u 8 8 días más o menos Aproximadamente Al término de que suba Pues este video Para elegir a la nave ganadora Así que ya se la saben Muñecos Es 15 de Marzo Del 2023 Por si ustedes llegaran a ver Pues ese video después Pues ya pasó Simplemente tienen Hasta el 15 de Marzo Del 2023 Para que se puedan llevar Esta antena Completamente gratis Así que muñecos Pues por lo mientras Vamos a terminar este video Para que vayan corriendo A publicar la foto Más perra que tengan De sus naves Y se puedan llevar Esa antena Completamente gratis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!